Hola mis amiguitos, una vez más por este canal con Splint Res de Baudelaire. Soy semejante a un rey de un país tormentoso, rico pero impotente, joven pero archacoso, que de sus preceptores no aguanta las molestias, se aburre con sus perros como con otras bestias, nada puede alegrarle, ni venada ni halcón, ni su pueblo muriendo al pie de su balcón, del bufón favorito la grotesca balada, no desarruga el seño del rey enfermo en nada, en tumba se convierte su lecho suntuoso y las damas en torno que lo encuentran hermoso, no saben ya que hacer para hallar el secreto que arranquen una sonrisa al joven esqueleto, el sabio que fabrica el oro no ha podido extirpar a aquel cuerpo que lo que hay hoy de corrompido, que cosa, y los baños de sangre inventos de romanos a los que acuden solo los viejos soberanos, no logran avivar de este muerto el deseo, pues tiene en vez de sangre verde agua del leteo, Splint de Baudelaire. Besitos, bendiciones, hasta la próxima, bye bye, bendiciones.